Mi padre, mi compadre José Vallejo, a toda la familia Vallejo, Vallesana, a toda la gente allá que nos acompaña, siempre me han pedido esta canción, a ver si me sale bien, vamos a ver como sale esta, dice así. Aquí me voy a estar, al pie de este árbol. Que no ha podido dar, una flor que a mí me agrade, la primera flor que dio, esa fue para mi madre. Y desde entonces, este árbol se secó, murió mi madre. Ya se me acabó el tesoro. Ya se me acabó el orgullo, muerte tirana, te llevaste lo que era tuyo. Y me dejaste, este mundo a padecer. Murió mi madre. Ya se me acabó el tesoro. Ya se me acabó el tesoro. Me acabó el orgullo, muerte tirana, te llevaste lo que era tuyo. Y me dejaste, este mundo a padecer.